Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Ah! ¡Qué maravilla ver así el teatro! Aquí tenemos el futuro profesional de Ceuta, ¿eh? Bueno, alumnos y alumnas, competidores, profesorado, miembros del jurado, patrocinadores, coordinadores, autoridades. Muchísimas gracias por venir, por estar aquí y bienvenidos al Ceuta Skills 2023. Bienvenidos a los campeonatos de formación profesional a nivel local, las Olimpiadas de la FP aquí en Ceuta. Como sabéis, es una competición bienal en la que el alumnado de FP compite por familias profesionales a nivel local y luego los ganadores de este Ceuta Skills representarán a Ceuta en el campeonato nacional de FP. representaréis a Ceuta en los Spain's Skills. Pero además es un valioso instrumento divulgativo de la FP, de la formación profesional. Es un medio para estimular a estudiantes, a profesorado y a empresas, a empresarios, un punto de encuentro para todos con el objetivo de compartir conocimiento sobre la evolución e innovación de las destrezas profesionales y también es un escaparate magnífico para que mostréis vuestra valía ante jurado, ante empresarios y ante todas las personas que puedan ver todo lo que habéis aprendido, todo lo que sabéis hacer y vuestra valía. Así que disfrutad mucho, aprovechadlo al máximo y a por todas, que hay muy poco que perder y hay mucho, mucho, mucho que ganar. Mucho ánimo y a por todas. Algunos de vosotros ya habéis participado en alguna edición, en la edición anterior, en el 21, para otros va a ser la primera vez. Para todos, hemos hecho un pequeño video resumen de lo que ha dado de sí el Ceuta Skills 2021. ¡Disfrútenlo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Porque en estos campeonatos de la FEP, en los que en todo momento se persigue, como sabéis, la excelencia en el trabajo, no solo de los estudiantes, también de profesores, de las empresas colaboradoras, patrocinadores, también la organización busca seguir mejorando. Y, de hecho, sigue mejorando cada edición, mejorando y creciendo en cantidad y también en calidad. En este 2023 se incluyen varias novedades. En cuanto a la participación récord de todas las ediciones anteriores, con más de 200 alumnos. Ocho centros participantes. Es la primera vez que participan todos los centros, con la gran novedad, además, de la participación del Colegio de Educación Especial de San Antonio. Una treintena de familias profesionales, dos sedes. Se va a aglutinar toda la competición en el Instituto Almina y en el Instituto Siete Colinas, lo cual va a hacer que se asemeje más a los campeonatos nacionales y hacer mucha más atractiva la competición. Otra novedad es que, paralelamente, en ambos centros, en ambas sedes, se va a celebrar la Feria de la FP Dual, de la mano de la Cámara de Comercio. Y una novedad, ya la vemos preparada y arriba, es esta inauguración con desfile de los competidores. Así que, si os parece, abanderados de cada centro, vayan preparándose y vamos a ir recibiendo uno a uno a todos los centros y a todas las familias profesionales que van a competir en esta edición de los Ceuta Skills 2023. Como decimos, ya están arriba preparados. Comenzamos recibiendo con un fuerte aplauso al Instituto Avila, que compite con dos modalidades, instalaciones eléctricas y atención sociosanitaria. Un aplauso también para los competidores del Instituto Almina. Compite farmacia, laboratorio clínico, reparación de carrocería, tecnología del automóvil, pintura del automóvil, panadería, cocina y servicios de restaurante y bar. Ahora es el turno de recibir y animar al Instituto de Educación Secundaria Clara Campoamor. El Clara Campoamor compite en las modalidades de floristería, tecnología de la moda, deporte con soporte musical. Aplauso fuerte y ánimos también para los chicos y las chicas del Instituto Luis de Camoen. El Luis de Camoen compite en las modalidades de peluquería y estética. Aplauso fuerte y ánimos también para los chicos y las chicas del Instituto de Educación Secundaria Clara Campoamor. Número uno. Compiten en escaparatismo, desarrollo web, administración de sistemas en red, diseño de juegos y animaciones 3D, administración ofimática básica, administración ofimática avanzada. Un aplauso. Vamos con el Instituto Puertas del Campo. El Puertas del Campo compite en la modalidad de reportografía. Aplauso especial y fuerte en su debut en los Ceuta Skills para los competidores del Colegio de Educación Especial San Antonio. Aplausos. 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 Compiten en cocina, actividades domésticas y floristería. Mucho ánimo. Aplausos. Y recibimos ahora a la banderada, en este caso, del Instituto Siete Colinas. Aplausos. El Instituto Siete Colinas compite en refrigeración y aire acondicionado, fontanería y calefacción, edificación y obra civil y video disc jockey. Aplausos. 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 Pues ya tenemos aquí a los ocho abanderados, ocho representantes de los ocho centros que van a competir en los Ceuta Skills de esta edición 2023, en representación de más de 200 competidores que los estáis aplaudiendo desde vuestras butacas. Muchísima suerte a todos. Muchísimo ánimo. Y a por todas, campeones. Muchísimas gracias. Suerte. Mucha suerte. Suerte, chicos. Gracias. Aplausos. Bueno, ya conocemos los centros, hemos conocido a los abanderados, a los representantes de sus compañeros y ahora queremos conocer a los coordinadores, que sería de los Ceuta Skills, sí, sí, los coordinadores y su importante labor. Así que le pediría, por favor, a los 31 colaboradores de los Ceuta Skills 2023 que suban al escenario para recibirles con un fuerte y merecidísimo aplauso. Por favor, coordinadores, arriba. Aplausos. 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 31 coordinadores de los ocho centros que han puesto todo el trabajo y todo. Arriba, arriba, al escenario, por favor. Para formar y entrenar a los competidores. Un aplauso para todos ellos, por favor. Hola. Bueno, realmente nuestra labor es, básicamente, preparar al alumno para el mercado laboral. Y esto, como tú bien has dicho anteriormente, es un escaparate excelente para todo el mundo empresarial, para que vean realmente las habilidades que estamos trabajando durante todo el año en nuestros institutos, ¿no?, con los chavales. ¿Y cómo es esa labor de seleccionar al alumno y a la modalidad para la que le preparáis para este campeonato, para estas competiciones? Bueno, esto es un trabajo de día a día. Nosotros, realmente, toda la programación que llevamos anualmente está basada en algo muy pragmático y en algo directamente enfocado al mundo laboral. Entonces, ellos afinan un poquito a nivel de exhibición lo que van a ser las skills, pero realmente no es más que lo que he dicho anteriormente, que las enseñanzas que les intentamos transmitir en el día a día para que tengan ya un marco laboral amplio y que estén dispuestos a estar en el mundo del trabajo ya en cuanto salgan de la formación profesional. Míralos, ¿cómo ha sido la implicación este año? ¿Cómo está siendo? Bien, bien. Ha sido… A ver, ha sido un poquito duro porque ha sido todo contra el reloj y muy rápido, pero, bueno, ya la verdad es que en mi familia profesional los chavales están muy implicados. He tenido mucha suerte porque es una promoción, yo creo que, muy buena y les falta un poco de confianza, de realmente creerse que ellos pueden y van a ser unos auténticos profesionales del sector. Bueno, ¿tú eres coordinador de qué instituto? Que no lo hemos dicho. Del Clara Campo Amor. Bueno, esta es la opinión de Jorge Ábalos, coordinador del Clara Campo Amor, pero me gustaría tener alguna más. Carolina. Deseale suerte a todos. ¿Cómo? Deseale suerte. Bueno, muchísima suerte a todos, ánimo y sencillamente tenéis que demostrar lo que ya sabéis porque estáis preparados para ello, ¿vale? Esto es un escaparate inmejorable para que encontréis trabajo cuando ya lo terminéis de la formación profesional. Ánimo y suerte. Claro que sí. Muchas gracias, Jorge. Más, más visiones. Carolina García, coordinadora del Instituto. Siete colinas. Siete colinas. Que, en tu caso, ¿cómo estás viendo la implicación este año y la de tus chicos? Pues, muy alta. O sea, este año tenemos una de las promociones de video DJ más numerosas y, bueno, además nuestros compañeros también van a hacer competiciones en exhibición y algunos también van a competición. O sea, que nosotros somos exhibición. Un mensajito. ¿Eh? Un mensajito para ellos. Pues, hoy me he llegado por la mañana y me han dicho, profesora, estamos asustados. He modificado un poco la palabra. Entonces, que mucha suerte, que demuestren lo que saben hacer, que están preparados y que yo creo que estas actividades aumentan y motivan esas mentes. Así que, que demuestren lo que saben hacer. Pues, ahí nos quedamos con el mensaje de Carolina, chicos. A por ello. ¿Alguien más quiere mandar algún mensajito de ánimo a los chicos? Se lo mandamos a vosotros, los coordinadores. Muchísimas gracias. Y mucho ánimo también a vosotros. Gracias. Un aplauso para los 31 coordinadores de los Ceuta Skills 2023. Muchas gracias. Ahora, vamos a, como habrán visto ya, se está bajando un poquito la música, vamos a ponernos un poquito serios, porque llega el momento de pronunciar la declaración de compromiso de juego limpio en esta competición de la formación profesional. Les voy a pedir, por favor, que en señal de respeto se pongan de pie todos los competidores de los Ceuta Skills 2023 para leer conmigo esa frase, ese juramento que va a aparecer en la pantalla. ¿Sí? ¿Estamos listos ya? Vamos a esperar que tomen asiento los... Sí, sí, el competidor. Bueno, pues competidores, que ya estáis de pie en señal de respeto. Prometo cumplir las normas de competición y competir limpiamente. ¿Leed conmigo? ¿Empezamos? Venga. ¿Leed conmigo? Prometo cumplir las normas de competición y competir limpiamente. Me dé un comportamiento honesto, fomentaré el respeto, el compañerismo y la solidaridad en todo momento. Muchas gracias. Aquí hay otra pata importantísima en este banco de los Ceuta Skills, que son los miembros del jurado. Por favor, pónganse de pie, miembros del jurado. Un aplauso para los que van a impartir justicia. A los miembros del jurado también les pediríamos que leyeran este juramento, todos juntos, y en voz alta. El juramento que está en la pantalla, que está a mis espaldas. ¿Empezamos? Prometo cumplir las normas de competición y valorar con objetividad y justicia el trabajo de todos los competidores. Mantendré el comportamiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias y suerte también a vosotros que tenéis una labor muy difícil durante estos próximos dos días desde mañana que arrancan ya las competiciones. Les decíamos al inicio que en esta edición hay varias novedades. Hay más participación, hay más colegios participando también. Se espera que también siga mejorando la calidad de los trabajos de los competidores. Y también va a coincidir, se va a celebrar de forma paralela la formación de la FP Dual por parte y de la mano de la Cámara de Comercio, que es la organizadora de este evento y así en colaboración con la Dirección Provincial mantendrá su sed en ambas sedes, tanto en el Instituto Siete Colinas como en el Instituto Almina. A continuación le damos la palabra a Juan José Díaz, que es el representante y asesor de formación, también miembro de la Ejecutiva de la Cámara de Comercio. Buenos días. En principio, pues agradecer la presencia de las autoridades. Agradecer también la posibilidad de formar parte del Ceuta Skill. Ya sabéis que Cámara de Comercio desde 2018 lleva organizando la Feria de Formación Profesional Dual. Estamos en lo que nosotros denominábamos el mes del empleo, desde la séptima edición ya de la que hemos tenido recientemente, la semana pasada, la Feria de Empleo. También, pues el mes de mayo lo dedicamos al mes del empleo porque tenemos diferentes actividades. Una de ellas, por supuesto, es la de formación profesional. Y decir que nosotros formamos parte dentro de la ley de Cámara, pues tenemos la encomienda de desarrollar la formación profesional dual y en colaboración, por supuesto, pues con el Ministerio de Educación. Por lo tanto, creemos que el foro es muy apropiado para que vayamos de la mano, no solo vayamos nosotros con nuestras ferias de formación profesional, sino con el Ministerio, porque creo que va muy unido. Como decían, en nuestro ADN, porque lo llevamos en la ley de Cámaras, la formación y el empleo van unidas. En la última Feria de Empleo se ofertaron 300 plazas y recibimos nada más que la friolera de 3.500 currículos. Por lo tanto, unir oferta y demanda, unir las necesidades de la empresa y poderle facilitar la inserción de nuevos trabajadores, de nuevas trabajadoras, va dentro de nuestro ADN. Solo creemos ciegamente en la formación profesional dual y creemos ciegamente porque son experiencias que ya se han desarrollado en diferentes países con gran éxito. Tenemos la obligación de sacar, de salir de la formación profesional, de salir del aula, de la parte académica, tenemos la necesidad de sacarla porque la realidad de la empresa no siempre es la que tenemos en el aula. Por lo tanto, es una necesidad que entendemos que hay que sacar al alumno, al alumnado del aula y en ello llevamos desde 2018 que hicimos la primera Feria de Formación Profesional. En principio, nosotros nos dedicamos a asesorar a las empresas, a acercar a las empresas a lo que es la formación profesional dual y desde entonces llevamos trabajando. Hemos incorporado, como no puede ser de otra manera, dentro del ministerio a los profesores, al profesorado, porque creemos que son tres patas las que tenemos, el alumnado, por supuesto, el profesorado y la empresa. Si no la unimos, que es donde básicamente estamos nosotros, si no la unimos, difícilmente llegaremos. Tenemos que ver que son realidades diferentes, pero al final tenemos que concertar en una sola realidad. Alumnado, empresa y profesorado, debemos ir todos a una. Dar la enhorabuena al ministerio por el evento y por la importancia que tiene este Ceuta Skill. Animar a todos los alumnos, al alumnado a participar y felicitar a todo el profesorado, porque esto es increíble el trabajo que hay que mover para poder desarrollar una actividad como esta. Agradecer, por último, también, tanto a Educación de la Ciudad Autónoma de Ceuta, agradecer al ministerio y a la delegación de Gobierno, siempre que se le ha pedido colaboración, lo tenemos, creemos en la colaboración público-privada, creemos en la colaboración de las instituciones, de las empresas y aquí estamos nosotros, la Cámara de Comercio. Y nada más, desear que estos dos días sean muy fructíferos para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan José Díaz. Y la otra novedad es que en esta edición, los Ceuta Skill 2023, como saben, se van a celebrar en dos sedes, se va a aglutinar toda la competición en dos centros escolares, en el Instituto Almina y en el Instituto Siete Colinas, lo cual va a hacer que sea todo mucho más parecido a los Ceuta Skills Nacional y va a hacer mucho más atractiva la competición. A continuación, en agradecimiento a los dos centros por el esfuerzo que van a hacer, le pediría un aplauso para las familias de estos dos centros educativos por el esfuerzo que van a llevar a cabo durante estas dos jornadas para aglutinar todas las competiciones de los Ceuta Skills 2023. Y le doy la palabra al director del Instituto Almina, Javier Rodríguez, que ha sido coordinador, además, y tutor de anteriores ediciones de Skills, gran conocedor de esta competición. Tienes la palabra. Autoridades presentes de la Ciudad Autónoma, Delegación del Gobierno, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional, miembros de toda la comunidad educativa, ya sean equipos directivos, profesorado, alumnado, patrocinadoras y patrocinadores del evento, empresarias, empresarios, señoras y señores, muy buenas tardes. Hoy se inaugura la cuarta edición de los Campeonatos Autonómicos de Formación Profesional Ceuta Skills 2023. De forma conjunta, como ya se ha dicho, con la Feria de Formación Profesional Dual que organiza Cámara de Comercio de Ceuta. En primer lugar, nos gustaría transmitir nuestro agradecimiento a todas aquellas personas, colectivos e instituciones que han posibilitado que este evento salga adelante. Gracias al Gobierno de la Ciudad Autónoma por facilitarnos las cosas y cedernos sus instalaciones. Gracias a la Cámara de Comercio de Ceuta por copatrocinar los campeonatos con el Ministerio de Educación y estar siempre ahí cuando lo hemos necesitado. Gracias a todos los patrocinadores de pequeñas, medianas y grandes empresas que tanto nos ayudan a culminar la formación de nuestro alumnado acogiéndolos en sus empresas. Gracias a todos los miembros de la Dirección Provincial de Educación, en especial al gran equipo de asesoras y asesores de la Unidad de Programas Educativos por la buena organización de este evento y sobre todo por su continuo acompañamiento a todos los centros educativos. Gracias a todo el colectivo del profesorado que de una u otra manera han estado implicados en la organización de esta nueva edición de Ceuta Skill, ya sea como preparadores de las competidoras y competidores, ya sea como miembros del jurado o bien simplemente haciendo lo que en un momento determinado se les ha solicitado. Y como no podía ser de otra manera, muchas gracias al alumnado verdadero protagonista de estos campeonatos que con la constancia en su preparación que indudablemente ha atravesado momentos muy difíciles para todas vosotras y vosotros, ha permitido que lleguemos a este gran día donde a partir de mañana vais a demostrar el grado de cualificación profesional que habéis adquirido. Ceuta Skill es un sistema de competición que patrocina, que organiza y promueve la dirección provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional de Ceuta y constituye un valioso instrumento divulgativo de la formación profesional, a la vez que un medio para estimular al alumnado, al profesorado y al empresariado de la ciudad. Es, además, una plataforma de intercambio y un foro de debate sobre la evolución de los estándares profesionales, la calidad y la innovación de los diferentes sectores productivos. Como se ha dicho, Ceuta Skill se celebra con carácter bienal, con el objetivo de seleccionar y premiar al mejor alumnado que cursa enseñanzas de formación profesional en los centros educativos sostenidos con fondos públicos en la ciudad autónoma de Ceuta. Los campeones y campeonas de esta edición conformarán la delegación ceutí que nos representará en la fase nacional Spain Skills. Pero para expresar el orgullo que sentimos por todo lo que se ha hecho en las diferentes ediciones de Ceuta Skill es necesario hacer una breve reseña histórica de lo que han sido estos campeonatos. En el año 2010 se constituye el punto de arranque de nuestros campeonatos autonómicos después de haber participado por primera vez en la fase nacional Spain Skills 2009 sin muy buenos resultados. Este hecho nos hace ver la necesidad de realizar una fase previa autonómica y así llegamos a la primera edición de nuestros campeonatos autonómicos de Ceuta Ceuta Skills 2009 donde participaron por aquel entonces nueve modalidades de competición con un total de 51 competidores y competidoras. Como resultado de esta fase autonómica nuestra participación en la fase nacional Spain Skills 2011 se saldó con un medallero de medalla de oro y plata en el Skill 41 de cuidados auxiliares y medalla de plata en el Skill 32 de pastelería además de dos diplomas de excelencia buen comienzo. En el año 2012 se produce un parón de tres ediciones en la organización de estas fases locales pero sin embargo eso no nos impidió participar en las correspondientes fases nacionales obteniendo los siguientes resultados en Spain Skills 2013 se obtiene medalla de plata en el Skill 15 de fontanería y calefacción en el Skill en el Spain Skills 2015 se obtiene medalla de bronce en el Skill 38 de refrigeración y aire acondicionado y en el Skill 2017 pues no se obtiene ninguna medalla aunque se tiene una nutrida representación. En el año 2018 se retoma después de tres ediciones sin realizarse la organización la segunda edición de los campeonatos autonómicos en esta ocasión participan ocho modalidades de competición y un total de 63 competidores vamos aumentando como resultado de esta fase autonómica en la correspondiente nacional Spain Skills 2019 nos traemos un medallero de un bronce en de nuevo Skill 15 fontanería y calefacción llegamos al año 2021 donde ya hemos visto el vídeo de aquella edición donde se celebra la tercera edición de los campeonatos autonómicos de formación profesional que estuvo marcada por los duros momentos de la pandemia ocasionada por el COVID-19 y ya un poco lejana aunque siempre presente y en condiciones de grandes esfuerzos y dificultades por parte sobre todo de todos los centros educativos que tuvieron que adaptar sus competiciones a este hecho en esta edición pasada la tercera edición se produce un gran aumento en la participación con once modalidades y cinco en demostración que era la primera vez que se producía y un total de 124 competidores y competidoras como resultado de esta fase previa en la correspondiente nacional Spain Skill 2022 se salda con un medallero de plata en el 47 de panadería y bronce en el 29 de peluquería y así llegamos a esta cuarta edición de los campeonatos autonómicos Ceuta Skill 2023 donde ya se ha comentado la gran novedad que se produce que es por un lado el intentar dotar a la competición del entorno que va a simular lo que ellos se van a encontrar luego en Madrid por tanto gracias a la constancia de la dirección provincial en nombre de su directora Yolanda y de todo el equipo se proponen firmemente el realizar eso que ahora ya es una realidad y que espero que en un futuro siga que es intentar aunar todos los esquiles en la menor número de sedes este año por razones de pues de no poder trasladar determinada maquinaria se ha instalado en dos sedes que han sido el Instituto Almina de Ceuta y el Instituto Siete Colinas Bien este año además se cuenta con una cifra récord de participación con más de 200 participantes y sobre todo con 14 modalidades de competición y 11 de demostración la formación profesional en Ceuta goza de una salud óptima y esto es lo que vamos a ver estos días concretamente mañana y pasado 9 y 10 de mayo donde los alumnos el alumnado pues va a empezar su competición llegados a este punto final solo me cabe desear perdón solo cabe desear que estos campeonatos como habéis leído transcurran según las reglas que rigen nuestro código ético de Ceuta Skill finalmente me gustaría dirigirme a todo el alumnado competidor recordándoles que lo importante no es obtener el preciado metal que también sino vivir intensamente la experiencia de estos días de competición ya que van a ser momentos únicos que solo vais a poder vivir una vez en vuestras vidas que reine el compañerismo y que se ponga en valor la profesionalidad adquirida mucha suerte para todas y para todos y muchas gracias y muchas gracias a Javier Rodríguez por ese detalladísimo repaso a la historia de los Ceuta Skills aquí en Ceuta que también pone en valor todas las novedades y el crecimiento del que venimos hablando en toda la presentación hasta aquí hemos llegado en la gala de bienvenida que solamente es el pistoletazo de salida del campeonato de la FP 2023 junto con la feria de FP Dual todo esto arranca mañana serán dos días intensos de competición y de compartir experiencias con otros compañeros con patrocinadores y con empresarios solamente nos queda bueno pues sumarnos al mensaje que os daba ahora mismo Javier Rodríguez y dar las gracias dar las gracias a la Cámara de Comercio por hacer posible este evento gracias también a vosotros los competidores a profesores tutores coordinadores gracias a los miembros del jurado gracias a los patrocinadores por supuesto al Instituto de Educación Secundaria Almina Instituto de Educación Secundaria Siete Colinas por el esfuerzo que van a llevar a cabo que ya están llevando a cabo para que se desarrolle la competición en esas sedes gracias a la Ciudad Autónoma y al Teatro Auditorio del Rebellín por su colaboración siempre a la delegación del gobierno y una mención especial de agradecimiento a los alumnos y a su profesor del ciclo formativo de grado superior de asistencia a la dirección del Centro Integrado de Formación Profesional número uno que aunque no compitan sí que han participado muy activamente realizando los carteles del evento las invitaciones y han colaborado con la organización de aquí del teatro así que muchas gracias también a ellos y por último muchísimas gracias a todos los asistentes por estar aquí hoy con nosotros por animar a los competidores y un último mensaje de suerte y de ánimo para todos no os canséis de perseguir la excelencia en el trabajo esto será una competición pero la vida también será una competición en la que os va a servir pues de mucho estos consejos que os dan vuestros coordinadores y vuestros profesores el mundo es vuestro os deseamos que disfrutéis de la competición sacadle el máximo provecho poned lo mejor de vosotros mismos y muchísima suerte aquí nos veremos de nuevo el jueves donde van a subir los ganadores muchas gracias nos vemos el jueves ánimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!